Tras las declaraciones del gobierno de Michoacán, en la cual desmienten los hechos violentos que se han registrado en Aguililla, Michoacán, no son de ese lugar, sino de Jalisco, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, lanzó un enérgico llamado a que se hable con la verdad, ya que son ellos los que sufren cada día con los enfrentamientos entre los grupos rivales por el control del territorio de Tierra Caliente. Y mientras en Aguililla dice el gobierno estatal que no pasa nada, tenemos este movimiento. Según Silvano, todo está muy bien, pues seguimos en esta... Es curioso porque cuando salió esa nota, lo primero que pensé fue, bueno, qué curioso, que ahora resulta que nosotros no vivimos donde creíamos y el gobierno vive donde se imagina. Y esta situación, pues aquí desgraciadamente para nuestro pueblo no es nada favorable, es tenso. Es indignante que el gobierno estatal quiera hacerse el ciego ante lo evidente. No sé si enoja más que se hagan los ignorantes o crean que el pueblo es ignorante. Sobre la presencia de los soldados asegura que son gente que no son del pueblo, lo que ocasiona que se viva una situación tensa, pero no se sabe quién es quién, ya que se restringe el paso a diferentes comunidades. También expresaron que Aureoles se hace conejo y no enfrenta la situación. Basta ya, estamos cansados de tanta ineptitud, necesitamos ayuda urgente y que el gobierno estatal deje de mentir. Por último, exigieron respeto a sus derechos de vivir y transitar en libertad en su municipio. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz.